El horno de microondas es un electrodoméstico que se utiliza para calentar, preparar y cocinar alimentos, mediante la generación de ondas electromagnéticas, más conocidas como microondas. Las microondas hacen vibrar las moléculas de agua de los alimentos generando calor, debido a que la mayor parte de los alimentos contienen un porcentaje de agua. Dentro del horno de microondas se encuentra una pieza fundamental de su funcionamiento, el magnetrón. Es el dispositivo que transforma la energía eléctrica en radiación de microondas a una frecuencia de 2.5 GHz. Sé que se puede escuchar alarmante la palabra radiación en un electrodoméstico de cocina, pero no tienes de qué preocuparte. La radiación no ionizante es aquella que posee baja energía, por lo tanto no son capaces de ionizar la materia con la que interactúan. Y las microondas, por su longitud de onda, o sea, la distancia que hay entre sus picos, están en un tipo de radiación de baja energía, por lo cual las microondas no presentan ningún peligro para la salud. También está la radiación ionizante. Son aquellas que poseen mucha energía, su longitud de onda es mucho más corta y son capaces de arrancar un electrón del átomo cuando interactúa con él. Cuando esto sucede, el átomo es ionizado, provocando mucho daño cuando interactúa con el cuerpo humano. Pero, ¿qué sucedería si una persona se expone de manera directa y sin protección a estos dos tipos de radiación? Para mostrar el efecto que esto tendría, vamos a usar el magnetrón de nuestro horno de microondas para que la radiación no ionizante interactúe directamente con nuestro sujeto de prueba. Por otro lado, necesitamos una fuente generadora de radiación ionizante. Vamos a tomar una versión a escala de nuestro sol, ya que es una estrella que produce energía en todo el espectro electromagnético, pero tomaremos de referencia a los rayos gamma, los cuales son muy dañinos para cualquier ser vivo. Comenzamos emitiendo las microondas hacia nuestro sujeto de prueba. En un principio no ocurrirá nada, ya que las microondas del magnetrón no tienen largo alcance, así que nuestro sujeto está a salvo. Si lo acercamos a unos centímetros de distancia de nuestro amigo, por un tiempo prolongado, las microondas comenzarán a calentar el tejido expuesto del cuerpo, causando quemadura en la zona donde la antena del magnetrón emite la radiación de microondas. Sin embargo, este daño solo sería en el área específica donde impactan las microondas, y no sería un daño significativo, ya que los hornos de microondas están regulados para operar a frecuencias determinadas. Pero vamos a aumentarle la potencia a nuestro magnetrón más allá de lo que un horno de microondas puede operar. ¿Qué pasaría? Las consecuencias en este caso serían graves, ya que al aumentar mucho la potencia de nuestro supermagnetrón, las lesiones térmicas serían mucho peor, ya que las microondas serían absorbidas por todo el tejido y los órganos sensibles como nuestros ojos serían los primeros en ser afectados, causando quemaduras graves en una larga exposición a la radiación de microondas. Sin embargo, este daño solo quedaría en daños térmicos, ya que al no ser radiación ionizante no provocaría mutaciones genéticas y tampoco destruiría el núcleo de las células de nuestro cuerpo. Ya sabemos qué daños causaría la radiación no ionizante a exposiciones largas con niveles de muy alta potencia. Ahora veremos el efecto de la radiación ionizante en el cuerpo humano. Los rayos gamma son fotones muy energéticos que son capaces de penetrar la materia y causar daño al núcleo de las células. Al estar expuesto por un corto periodo de tiempo en altas dosis, la radiación puede provocar quemaduras en la piel, también puede provocar el síndrome de radiación aguda, el cual puede llevar a la muerte en pocos días o semanas. La exposición a niveles bajos puede causar el riesgo a cáncer. Y en peores casos, los rayos gamma dañarán las células y también alterar el ADN, provocando tumores y mutaciones genéticas. Ahora que ya sabe los efectos de la radiación ionizante y no ionizante en el cuerpo humano, ¿cuál es el verdadero peligro de los hornos de microondas? Bueno, en realidad ninguno, ya que en primera instancia estos electrodomésticos están regulados por estándares internacionales, los cuales solo permiten que operen a una frecuencia segura para el usuario. Ahora bien, lo que te recomiendo es que al terminar de calentar, preparar, hervir agua o alimentos líquidos en el microondas, limpia la humedad que queda en las paredes de la cámara de cocción, ya que esta con el tiempo causará corrosión en el metal y eso provocará grietas, las cuales causarán fugas de las microondas y como consecuencia tus alimentos no se calentarán adecuadamente, provocando un consumo mayor de energía al tener que prolongar el tiempo de cocción de los alimentos. Otra recomendación es que no lo uses por tiempos prolongados, ya que puedes dañar el magnetrón por sobrecalentamiento. Lo recomendable es dejar reposar unos minutos para que la temperatura se normalice. Ejemplo, si lo has usado de 5 a 10 minutos seguidos, siempre deja reposar unos minutos antes de volverlo a usar. Haciendo esto prolongarás la vida útil de tu horno de microondas. Si cuando tengas en uso el microondas y llegas a escuchar ruidos extraños, ver chispas o zumbidos fuertes, desconecta inmediatamente tu horno, ya que posiblemente hay una fuga de alto voltaje, la cual tendría que ser reparada por un técnico. Y esto me lleva a mi última recomendación. No te atrevas a desarmar el horno de microondas tú mismo si no tienes el conocimiento necesario como para darle mantenimiento. Dentro del microondas se encuentran 3 componentes de alto voltaje que pueden darte una descarga eléctrica e incluso causarte la muerte. Así que no te arriesgues, incluso hasta tu horno de microondas te lo advertirá que es mala idea hacerlo si no tienes el conocimiento necesario. En conclusión, el único riesgo que tiene el horno de microondas son los usuarios que sin ningún conocimiento se atreven a desarmar el mismo, exponiéndose a una descarga eléctrica que puede provocar la muerte. Tú solo preocúpate de mantener limpia la cámara de cocción de tu microondas y si lo usas por tiempos prolongados, dale varios minutos de reposo para que la temperatura en el interior se estabilice. Así que no te alarmes, que tus alimentos no saldrán radiactivos después de prepararlos en el microondas. Si te gustó el video dale like y suscríbete a este canal para más contenido. Nos vemos en la próxima.